y qué pasa cuadritos aquí estamos en un nuevo vídeo y tenía muchas ganas de que llegara este paquete ya veis como deslumbra deslumbra porque lo que viene dentro es muy importante realmente no es que es un material que refleja mucho la luz y bueno pues ya sabéis los focos en fin así es como se le quita toda la epicidad al vídeo esto se puede abrir así y abre fácil no pero en serio lo que viene aquí dentro trae caja o no viene simplemente empaquetado no os imaginéis las ganas que tenía yo de enfrentarme a esto fijaos lo que tenemos por aquí esta caja es muy muy interesante no creo que sea nueva ni mucho menos esto tiene que llevar ya bastante tiempo en el mercado la cuestión es que yo no lo había visto hasta hace igual un par de semanas que buscando por amazon ya sabéis que voy mirando puzzles y demás apareció esto vale y yo digo que será esto nunca lo había visto me llamó la atención esto de aquí que parece un botón vale además se llama la piedra roja escondida entiendo que no es una piedra no o sea sigue siendo un trozo de madera supongo pero si no si esto es madera es muy ligero pero es verdad que el aspecto que le han dado con con la pintura esta pues parece no sé me ha gustado mucho pero la cuestión vamos a quitar esto que hace mucho ruido es que lo pedí en amazon y justo al pedirlo de más de pronto por ahí en recomendados en youtube me apareció un vídeo de estos de por ahí perdidos de habla inglesa que tenía esta caja y en el título me parece que ponía algo así como si era un puzzle para genios y claro eso a mí me llamó mucho la atención y digo cuidado entonces dije me quiero enfrentar antes de ver ningún tipo de vídeo ni nada por el estilo así que por eso tenía tantas ganas y nada os he contado la historia de que llevo un par de semanas esperándola esto que es es que esto es importante en amazon ya vi que ponía que había dos tipos de retos para explicaros los retos creo que primero hay que abrir la caja y ver lo que hay aquí dentro vale el primer reto dificultad media tirando a baja de hecho nos lo pone aquí veis aquí dos estrellitas dificultad media hay que poner los ocho cubos en la caja los ocho cubos me imagino que se refiere a las piezas que ya vienen en la caja pero después está el reto número 2 nivel máximo de estrellas increíble vale ahora entiendo lo de genio en el título de aquel vídeo y te dice que ponga los ocho cubos más la de fuera la roja pero no sólo es ponerla porque dices bueno pues la pongo aquí ya está es que tienes que poder cerrar la caja lo pone ahí esto está lleno de cubitos vale ocho en total de hecho ahí lo pone veis esta es la primera capa que acabamos de tirar vamos a asimilar esto vale yo acabo de quitar aquí estas dos piezas para que veáis que hay dos capas de cubitos de madera que llenan la caja llena la caja completo sea no hay espacio vale pues nos está diciendo que el reto máximo el de genios el increíble es poner esto aquí dentro vamos a ver aquí hay un problema de volumen o sea sois conscientes no no va en fin si en este preciso momento hay alguien que se le ocurre o cómo va a ser la solución que me lo deje en los comentarios yo espero llegar porque vamos a ver no puedo tener mucha más complicación que alguna manera de encajar lo que no sea intuitivo como siempre y que nos explote la cabeza pero es que la caja tiene que cerrar vale veis eso entonces creo que el reto complicado es este y el medio es simplemente volver a poner esto como está vamos a sacarlo todo y no sé seguir directamente a por él por el difícil tiene que encajar o sea vamos a pensarlo de esta manera tengo que enviar esta caja no puedo comprar otra más grande y tengo que encajar todo esto lo bueno creo que juego con ventaja de una cosa es que no me bueno no me he fijado como venían al principio entonces no me va a condicionar y no voy a intentar imitar como venía por lo tanto puede que se me dé la situación me gusta mucho como encajan o sea no sé si os habéis asustado igual que yo pero yo no veía esta pieza la tenía detrás de la caja y digo pero bueno seré un genio pues no no soy un genio fíjate no no a ver me hace pensar porque ya me enfrentado a puzzles de este estilo no en 3d eso sí que hay que decirlo sino que eran en 2d os acordáis de las monedas o un montonazo que hay que encajar y parece que no pero al final sí y es por temas de milímetros y según la forma fijaos esto es lo que quería hacer pero claro que ahí no cabe hay que encontrar la combinación perfecta vamos a poner esta plana aquí abajo la roja está claro veis ahí no cierra si yo la dejo ahí la tapa no va a entrar y así como que me sobra demasiado espacio no me gusta igual no va encima de esto esta me parece que es un poco más bajita fíjate aquí sí que me gusta dejaríamos un espacio bastante razonable entonces qué hacemos con esta esta encaja muy bien vale pues como hacemos siempre hay que optimizar el espacio esto ya lo he hecho yo en los retos 2d o sea voy optimizando el espacio que es básicamente hacer esto ver que ajuste perfectamente que no sobre ni un milímetro y se supone que así yo creo que deberíamos conseguirlo junto a la roja aquí que podríamos poner esta se parece o que si es igual no es que creo que es la misma pero sin ser roja vale entonces esto es decisivo un momento vamos a pensar aquí arriba esta esta puede entrar no vale me gusta eh o sea sorprendentemente esto no podría ir así no uy es por un milímetro y así ya no me gusta tanto eh qué lástima no parecía que sí pero no vale es que es por un milímetro no lo puedo creer pues tenemos un problema no vuelve a haber el mismo problema nada tengo que decir que me lo he creído eh o sea yo digo ya está he llegado a la solución porque esto decirme que no está ahí bien juntito igual esto es trampa y realmente puedes ponerlo así pero es que ahí no encaja nada no 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 para nada y así pues claro es el mismo espacio exactamente no encaja es que si encajara así yo creo que ya lo tendríamos me da pena eh me da pena pero no se puede no se puede a ver hay que intentar no repetir lo que estábamos haciendo si hacemos así no me gusta no me gusta para nada pero bueno voy a intentarlo este iría aquí encima y no este este no cabe ah que rabia que rabia pues va a ser verdad eh que está hecho para genios a ver no lo pone o sea pone dificultad máxima yo ya no me esperaba tampoco resolverlo muy rápido pero me encantaría resolverlo en este vídeo no 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 puedo dejar aquí a la mitad ahora que lo hemos catado un poco y sabemos la dificultad vamos a hacer el trato de siempre vale si lo resuelvo todo el mundo le da a like y los que no estáis suscritos os suscribís clásico trato made in cubi y voy a seguir intentándolo no esto no me gusta pero esto es posible realmente ahora en serio esto es posible entiendo que si está a la venta y ya lo he visto por ahí en distintos sitios pues sí o sea si es para genios es que un genio puede resolverlo pero la verdad se me está poniendo complicado es que hay muchas combinaciones si os paráis a pensar me da rabia porque lo he tenido a punto varias veces pero bueno así es la vida con esta grande tumbada esto que tal no encaja fatal pero fatal yo creo que esa tiene que ir así esto cierra no madre mía estoy empezando a perder las esperanzas yo no quiero decir nada creo que hace bastante tiempo que no dejo algo sin resolver pero las cosas como son si no sale no sale llevo ya 20 minutos grabando a ver me voy a dar otra oportunidad ¿vale? debe ser una combinación o poco intuitiva o algo de ese estilo no lo sé la verdad por cierto ¿hay alguna del mismo tamaño exacto? o sea si esto lo dejamos así de pie esta no obviamente esta sí ¿vale? ¿veis? entonces ya sí que tenemos optimización máxima con solo dos piezas vamos a ir así poco a poco yo que sé esta para mí es muy muy problemática tiene un tamaño y bueno ojo encaja igual ¿no? fijaos esta si las apilamos de alguna manera no conseguimos tan bien esa altura a ver no pues no lo sé la verdad es que fijaos no me gusta no me gusta así no encaja ¿verdad? así ya más o menos no se ve un desperdicio de milímetros bastante importante y ya os digo hay que optimizar pero al máximo de todas formas si yo intento aquí esto ¿esta puede que quepa? no no tiene que entrar así y obviamente aquí ya tenemos un problema la piedra roja oye imposible no me lo estoy creyendo llevo aquí mucho tiempo a ver a ver fíjate esa holgura esa holgura no es buena no es buena esto tampoco es bueno ese milímetro que sobra ahí si esto lo ponemos así ¿qué pasa? ojo nada mal seguimos con todo vaya seguimos con todo eso súper optimizado y claro ahora está aquí lo mismo ¿veis? tiene la medida bueno aquí sí que hay bastante bueno dos milímetros o tres de esta manera sí que entra pero es que fijaos en el abismo que hay ahí o sea demasiado espacio mal utilizado no me lo puedo creer no me lo puedo creer acabáis acabáis de presenciar no me queda ninguna digo espérate que tengo la pieza justo aquí wow no me lo puedo creer no me lo puedo creer o sea lo habéis visto a tiempo real como ha ocurrido porque esto ocupa y además hay holgura no os penséis que os dais cuenta ¿por qué es el mismo volumen? o sea tiene que haber crecido el volumen de alguna manera obviamente hemos metido toda esta pieza ya os aseguro que va a ser el típico puzzle que en una cena comida o algo así que hay aquí en mi casa lo voy a sacar para que la gente lo intente resolver porque es el típico que te explota la cabeza me ha encantado de verdad os lo recomiendo ya os digo yo lo he comprado en Amazon pero es que después lo encontré en Puzzle Master por lo tanto os pondré los dos enlaces ya que cuando pongo yo el enlace de Amazon la gente de Latinoamérica se ve que no puede comprar pues en Puzzle Master sí que podéis o si no comparáis precios y ya hacéis lo que os apetezca como ya sabéis si compráis a través de mis enlaces de afiliado yo me llevo una pequeña parte o sea a vosotros no os sale más caro simplemente la tienda me da a mí una pequeña parte porque lo habéis comprado a través de mí y es una manera de agradecérmelo acordaos si habéis hecho el trato de darle al like y de suscribirse porque lo he conseguido o sea estoy súper orgulloso no soy un genio porque no lo he conseguido a la primera pero oye estoy contento ¿vale? espero que os haya gustado suscribiros si todavía no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós